La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad les digo, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que ama a sí mismo se pierde, Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme que me siga, Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas. Seguimos con el lema, Oración y precaución. Hoy la iglesia está celebrando A San Lorenzo Mártir. Un hombre que ha sido capaz De servir. Servir. Y un servicio con una entrega total. Hasta el punto de morir por el servicio. Lo han quemado. Lo han martirizado por el servicio. Y hoy nosotros tan yoños que somos, Que por cualquier comentario de una vez estamos quejándonos, O dejamos de servir en la iglesia, Dejamos de servir en el ministerio, En la comunidad, Por cualquier comentario. Y a este hombre lo han quemado vivo Por el servicio, Por dar gloria a Dios. Y nada hizo que este hombre Abandonara el servicio, Ni la persecución, Ni nada. Y reitero, Sin embargo, Nosotros tan yoños que somos, Cualquier, Por cualquier comentario, Nos apartamos del servicio. Hoy el Señor nos dice algo muy claro. Si tú quieres servir, Tienes que morir como el grano. Porque si el grano de trigo no muere, No da fruto. ¿Y a qué hay que morir, hermano? Hay que morir al ego. Hay que morir a todo aquello que nos lleva a apartarnos de Dios. Hay que morir al pecado. Hay que morir a la mentira. Hay que morir al ego. Dice hoy la palabra que si el grano de trigo no muere, No da fruto. Y es importante que podamos revisarnos, Mis hermanos, ¿A qué debemos morir para dar fruto donde estamos sirviendo? ¿Somos capaces de sacrificarnos, De entregar nuestra propia vida como lo hizo San Lorenzo Martí? Ojalá que sí. Por otro lado, San Lorenzo Martí decía que La riqueza de la iglesia son los pobres. Y fue capaz de entregarse, De dar lo mejor para los pobres. Que ojalá tú y yo también tengamos preferencia por los pobres. Un amor preferencial por los más necesitados. Y Jesús dice en el evangelio, Mi servidor a quien me sirva, el Padre lo honrará. Y la pregunta de reflexión final, ¿Tu servicio para quién es? ¿Tu servicio es para recibir aplausos del mundo o para darle gloria a Dios? ¿De verdad tu servicio es para Jesús? Si tu servicio es para Jesús, ¿por qué? Por cualquier comentario que te hagan, por cualquier corrección, te aparta del servicio. ¿Para quién es tu servicio? ¿Es para Dios? ¿Es para la iglesia o para quién es? Hoy que estamos celebrando a San Lorenzo Martí, que Él nos enseña a nosotros lo que es un servicio entregado sin importar la persecución y sea capaz de entregar la propia vida para servir a Dios, para su gloria y su honra. Amén. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y te pedimos que nos conceda la gracia de servirte con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.